Oración para el Año Nuevo Bendíceme Señor un año más Señor, bendice mis manos para que sepan acariciar sin aprisionar para que sepan recibir sin poseer sostener sin condicionar y dar sin calcular bendice mis ojos para que vean detrás de la superficie para que no se cierren por el miedo pero nunca miren con ira para que todos se sientan seguros por mi modo de mirarles bendice mis ojos para que miren y vean Señor, bendice mis oídos para que sepan oír tu voz y perciban claramente el grito de los afligidos que sepan cerrarse al ruido inútil de la palabrería y escuchen sin cansancio el silencio de los enmudecidos bendice mis oídos para que siempre estén abiertos al que necesita publicar su memoria, su alegría o su dolor Señor, bendice mi boca para que dé testimonio de ti y no diga nada que hiera o destruya que sólo pronuncie palabras que siembren y alivien y no calle nunca en los nombres heridos bendice mi boca para que siempre bendiga y nunca traicione mi propia verdad Señor, bendice mi corazón para que sea templo vivo de tu espíritu que sepa dar calor y refugio que sea generoso en perdonar alegre en compartir pronto en comprender y compasivo llénalo de nombres de personas queridas de personas sin nombre y también de otros nombres bendice Señor mis pies para que busquen la paz y corran tras ella que construyan caminos para anunciarte y eviten los senderos tortuosos que desembocan en la ostentación y la injusticia que reconozcan tus pisadas en el caminar de los humildes y respeten las huellas de todo caminante bendice mis pies para que me los deje lavar y tener parte contigo bendíceme Dios mío para que puedas disponer de mí con todo lo que soy con todo lo que tengo con todo lo que de ti he recibido bendíceme Señor para que toda tu gente y en todos mis amigos y para todo el año Amén